Andá, me van a dejar cantar a mí, por lo menos al principio, ¿no? Barras de bar, vertederos de amor, yo os enseñé mi trocito peor, retrales de mi vida, votos a contrarud. Me siento hoy como un halcón armado por las flechas de la infección. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesite? Nadie, nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor, yo os enseñé mi trocito peor, retrales de mi vida, votos a contrarud. Me siento hoy como un halcón venido por las flechas de la infección.